Es un honor presentar al próximo orador, el co-presidente del Dr. Peter Rhee, que es el jefe de cirugía en el hospital de Atlanta. El Dr. Rhee tiene todo un historial. Estuvo en la armada, fue cirujano que trató con el Gavit Gifford y tiene un volumen increíble de publicaciones. La mayoría sobre el hecho de que los cristaloides son malos. Tiene 290 publicaciones, 20 capítulos en libros. También ha escrito un libro. Es un orador importante y es un honor que haya escogido hablar aquí ante nosotros. El Dr. Rhee estuvo 24 años como oficial activo en la armada, como capitán, atendido en todas partes del mundo. Y con eso lo presento a él. ¿Quién hablará hoy? ¿Sobre cuál es el tema de hoy? Bien. El Dr. Peter Rhee. Gracias, Dave, por el privilegio de invitarme a hablar a esta audiencia internacional. Y gracias a todos los asistentes y a los que nos están escuchando. Y gracias a todos los asistentes y a todos los asistentes y a todos los asistentes. Podríamos ver la luz. Entonces, esto no va a ser una presentación sobre fijación no de costilla, porque me confunde esto de cuáles son las indicaciones y cuándo hacerlo, sino de otras áreas, cuatro de ellas. Tensión, homotórax o homotórax de tensión, tubos de tórax más pequeños, retransfusión y fijación external. No voy a entrar en la fisioterapia del neumotórax por tensión, pero si hay suficiente tensión en el tórax, presiona el corazón y puede morir. Pero puede tener también una neumotórax muy grande y sobrevivir. Así que hago ese señalamiento, porque lo que enseñamos con respecto a cómo hacer esto es un concepto que es magnífico. Se descomprime ese lado del tórax donde se acumula la tensión y se puede salvar una vida en la guerra de Vietnam. Cuatro por ciento de las muertes era probablemente con un neumotórax por tensión y no necesariamente por el neumotórax. Cuando enseñamos este concepto con la aguja paramédica es que tenemos un problema. Esta dama recibió un disparo en el lado izquierdo y colocaron un guante al final de esa aguja y estaba abierto. Y el problema que tengo es que las indicaciones están muy bien redactadas y conversadas, pero no practicadas por parte de los paramédicos. Y esto no funciona porque no ingresan al tórax. Y una vez que ingresan al tórax, cuando saca la aguja se tuerce el catéter. Y si no tienen un neumotórax por tensión o no tienen neumotórax, se quedan solas. Y para el doctor que enseña a los paramédicos, salvar una vida por neumotórax por tensión le equivale a crear 20 más. Pero por otro lado, cuando atendemos a estos pacientes que se les coloca la aguja, un gran porcentaje necesita ser descomprimido con el tubo de tórax. Así que teóricamente es una gran idea, falla el 50% de las veces y probablemente haga más daño que bien. Cuando empujamos esta idea de la descompresión con la aguja, el grupo en Los Ángeles han presionado para colocarlo. Normalmente colocamos un tubo de tórax en la superficie anterior. Pero en todo caso, yo pienso que requiere mucho entrenamiento. No necesariamente en la relación del procedimiento, sino cuándo hacerlo y cuándo no. Así que una de las formas de facilitarlo, porque estaba tan cansado de que los pacientes tenían un neumotórax por la decompresión potencial de neumotórax por tensión, es comprobar con diversas agujas. Como ven, a la inserción, esto le dice si la aguja está correcta, ¿no? Uno baja y se muestra que la aguja está expuesta. Ahora está en el tórax. Esta es una imagen dentro del tórax. Pueden ver la aguja con el borde filoso y el pulmón. Aquí se está reinflamando por su propia cuenta, llenando el neumotórax. Así que este dispositivo se está fabricando ahora y hay muchas cosas que podemos hacer para que mejore este dispositivo. Se han hecho prototipos, pero puede tener una válvula de una vía. Tiene la habilidad de colocar diferentes materiales y tiene indicadores visuales. Pero eso significa que podemos hacer algo mejor que colocar una aguja filosa con cable guía. También se puede colocar estos cable guía. Como decía, otra área que queremos mejorar tecnológicamente es la idea de la bolsa. Y para recordarles, el sistema se diseñó para amenizar la succión en la cavidad toráxica lo más posible. Y podemos tener hasta 47 de succión, pero esto es lo que se requiere para sucionar una Coca-Cola a través de un sorbete. Es una cantidad mínima de succión y contar con un dispositivo que tenga una succión alta. Eso puede regularse, pero pudimos publicar este estudio que dice que puede crear una bomba, utilizar una bomba manual para el uso en el terreno militar. Esto es una bolsa de bar que se puede conectar a este tipo de dispositivos. Ese era el primer tema. Lo segundo son los pigtails o colas de chancho para el motórax y el nemotórax. Sabemos que los tubos de tórax salvan vidas, pero son dolorosos. Y esos tubos que salen del tórax son muy dolorosos. Y si han conocido un doctor que ha colocado el tubo, diría que ese es el procedimiento más doloroso que han hecho. Así que la pregunta, y vamos a estudiar, o hemos estudiado estudiar por 20 años, si es más grande, siempre mejor. Muchos directores de trauma dicen que nunca han colocado nada menor a un tubo menor a 40 French. Y si hay mucha sangre, colocan otro tubo. En algunas ciudades que tienen una normativa, que si tenemos 40, 406, coloquemos este segundo tubo. Y si no ven el diafragma, colocan ese segundo tubo también. Así que voy a mostrarles una película que está calificada como P o D en español por dolorosa. Le dieron 100, pero le podemos dar un poco más. Dale un poquito más. Le dan más medicamentos para el dolor o analgésicos. Todavía no está dentro. Un poco más de local. Esto puede durar mucho tiempo. Lo voy a parar ahí porque podíamos admitirlo, pero hemos estado en esta situación todos. No todos los tubos de tórax son así, pero hemos estado en una situación así. Así que empezamos a ver tubos más pequeños comparando 28 hasta 36. Esto es en Los Ángeles y en este caso el tamaño no importa para la sangre. Esa fue la conclusión. No voy a decir que es mi idea. Hay una idea colectiva, pero hay catéteres de la compañía Cook. No tengo ninguna vinculación financiera con este equipo o estas compañías, pero este dispositivo es más doloroso, pero es más efectivo. Estamos aceptando que es una alternativa útil para el normotórax. Viene con kit. Tiene sentido. Empezamos a ver las publicaciones. Y sí, se puede colocar estos catéteres de colas de chancho y puede haber complicaciones, pero igual las tenemos con los tubos de tórax. Aquí se colocó en la parte anterior y pasó al corazón. Se colocó el tubo y nosotros hicimos esto con ese paciente. Lo revelamos. Aquí tenemos otra imagen de un tubo en el hígado. Hemos visto fotos de tubos y otros dispositivos que se pueden colocar en todas partes del organismo. Así que es el mismo patrón de aprendizaje. Pero cuando comenzamos a hacer esto para la neumotórax, descubrimos que la sangre salía bien. Así que queríamos ver si la hemotórax podía ser tratada con estos catéteres colas de chancho o pigtails. Voy a darle crédito a George Premham, un amigo de Harvard en Boston. Y él dice que el coágulo no sale de un agujero de ningún tamaño. Para aquellos que han estado en emergencia, siempre sacamos el coágulo. Así que ese coágulo amarillo grande que vimos no sale de cualquier tubo de ensayo. Probablemente tenga que hacerlo el procedimiento días después. Así que hay publicaciones que demuestran que el flujo depende del tamaño del catéter. Y sabemos esto. Este grupo en Sacramento muestra que un tubo más grande drena más rápido inicialmente. Pero en general hay muy poca diferencia cuando pasa el tiempo. Así que si tenemos una situación donde hay que evacuar la sangre en un minuto o dos, probablemente vamos con el tubo más grande. Pero si tenemos unos cuantos minutos para compensar el pequeño, igual resulta efectivo. Esta población de pacientes, esto fue un radiólogo intervencionista para demostrar que en pacientes traumatizados no podemos liberar al neumotórax. Esto se ha visto en la forma retrasada, no en pacientes agudos. Así que nuestra serie de publicaciones en el journal trauma muestra que los neumotórax y los neumotórax con los tubos más pequeños se trabajaron bien. Y si vemos los resultados para los pigtails que dice TC versus CETE que estuvo, el volumen es equivalente. Y la tasa de falla es también equivalente, más o menos. También hay un equivalente entre los pacientes que recibieron el tamaño pequeño versus el más grande. Y si comparamos los estudios, por ejemplo, al doctor Cúl Batano versus los del doctor Inaba, la cantidad de sangre que sale por los tubos pequeños es increíble. Entonces, finalmente concluimos con un estudio randomizado prospectivo. Y Montreux publicó su experiencia de 7 años ya con estos tubos o estos pigtails y tiene mucho menos. Y la tasa de falla es similar. Vamos a ver el kit de CUC para los neumotores. No tenemos relación financiera con la compañía. Todo viene como parte de un kit incluida la parte del vendaje y la cobertura. Tiene un enderezador que se coloca dentro del catéter pigtail o cola de echancho para dirigirlo. Luego se coloca el cable de guía junto con el dilatador y un escarpelo o bisturí. En este caso, sacamos esto para hacer las cosas más rápido. Luego, una aguja de 25 para colocar la anestesia directamente en la piel y el tórax. Si este paciente está entubado, obviamente no lo va a sentir, pero siempre es bueno utilizar anestesia local. Esto es una aguja para ver el espacio. Luego anestesiamos y utilizamos la aguja más grande y más larga que viene con el kit. Aspiramos y nosotros dejamos esta posición para tener el espacio correcto. Esto lo seguimos con la inserción del cable guía, que es fácil de hacer también. No necesita colocar todo el cable dentro del tórax. Y en un paciente despierto, a veces sienten una sensación incómoda por el cable. Luego tenemos el dilatador que se coloca por encima del cable guía. Es una técnica sencilla utilizando el bisturí para hacer una incisión hasta la profundidad de una cuchilla 11. Y cuando inserto este dilatador para facilitar las cosas, lo hacemos así para dilatar la entrada y nos aseguramos que el cable fluya fácilmente con el catéter. Y encima del cable colocamos el tubo de cola de chancho con el enderezador que está dentro. Dentro me gusta ver el juego del cable para asegurarme de que no hay torsión. En este caso, el paciente, en este caso vemos como la sangre sale de la jeringuilla. El paciente está a una ventilación positiva. Estamos ahí liberando la neumotora. Como vemos, esto se hace rápidamente sin perder tiempo. Y el paciente va a apreciar esta metodología porque el dolor es mucho menor. Esto se conecta a un sistema normal de tubo de tórax y viene con todos estos adaptadores. También viene con el kit de sutura. Y solo quiero hacer esto alrededor del tubo por una cuestión de seguridad. Uno, el tubo a la piel. Yo coloco un nudo de aire así cuando se ata al catéter para hacer esta posición. Así no se tuerce o se queda plano. Colocamos un vendaje por encima para asegurarlo y evitar así que se salga por accidente. Así que parece sencillo. Y sí lo es. Normalmente no tenemos ninguna vinculación financiera con Cook. Yo pienso que me deberían en todo caso pagar por el video. Bueno, solo bromeaba. Así que el tamaño, si importa, recuerden eso, que la sangre no coagulada se drena por estos tubos. Cuando tenemos una transfusión de sangre en pacientes pediatricos, lo hacemos con un sistema de 23. Entonces, la sangre no coagulada va a fluir a través de estos tubos más pequeños. La sangre coagulada no va a fluir por ningún tubo. Y por eso vemos esto hoy y en tres días vamos a hacer una base y puede haber sangre retenida. Es interesante que hemos tenido mucha experiencia tratando de lograr que esto se emplee. Pero ahora vemos que hay un mayor número de hospitales trabajando con esto y las personas lo están utilizando, al menos para las neumotórax. Y estoy convencido que con el tiempo también verán que a estos pacientes también se les puede drenar la sangre. Ahora utilizamos los tubos para situaciones de emergencia. Y si yo pienso que no puedo pasar la aguja por ese espacio, entonces yo prefiero un dedo que el lado de aquí y colocarlo con el tubo. Pero cuando coloco el tubo, voy a hacer una decisión más grande para poder colocar el dedo en el área donde quiero colocar el tubo. Y así yo no quiero hacerlo de manera ciega. Lo otro que voy a mencionar es la transfusión con la sangre autóloga. Cuando hicimos esto, descubrimos que cuando transfundimos una bolsa de sangre entera a un paciente, esta realmente no hay razón por la cual no regresarla al paciente siempre que esté filtrada. Aquí demostramos que la transfusión de glóbulos rojos son menores porque estamos utilizando sangre entera y no una transfusión de refrigerada. Y la razón principal por la que hicimos esto fue porque la comparación ex vivo de laboratorio en experimento que mira la idea de sangre entera, esa sangre de tórax, había mucha preocupación con respecto a la coagulopatía que se podía provocar y demostramos que era no significativo. Y la tasa de complicación entre la transfusión autóloga versus las células en paquete no era diferente. Lo que hacemos normalmente con la sangre cuando sale del tórax es botarla. Así que hay compañías que hicieron estos dispositivos. Este no es el único a propósito, pero lo que estamos haciendo es recomendar que se conoce citrato en el dispositivo de recolección para evitar que la sangre se coagule y cuando se filtre va a estar bien. Hay muchos países que tienen esponjas apropatómicas y colocan filtrada la sangre de vuelta, así que lo puede dar como plasma. El Dr. Hawkins va a hablar de esto, pero también eso puede dar muchas formas de hacerlo, incluida alguna de las cosas que vemos aquí. Si quiere que sea más rápido, lo puede presionar. Estos son dispositivos para sacar la sangre de la cámara y colocarla en el paciente otra vez, y eso es algo que puede ser muy útil. Aquí tenemos una persona que recibió un disparo en la espalda. El otro agujero está por encima de la clavícula, así que estoy pensando. Bien, quizás tiene los bases subclavianos involucrados. Este es un caso interesante, pero estaba estable, así que le pudimos hacer un scan. Así que todo estaba intacto. Así que le colocamos un catéter pigtel a este paciente. Y otro caso llevó al mismo tiempo que estaba operando este paciente. Y viene el residente, luego una hora en la cirugía, y me dice, ¿te recuerdas el paciente donde colocamos el catéter pigtel? Y yo dije, sí, bueno, yo fui a verificarlo, y tiene un litro y medio de sangre en el contenedor, en el envase. Y dije, bueno, ¿cómo está el paciente? Me dijo, bueno, bastante bien. Entonces le dije, bueno, regresa en 15 minutos, y me dice, ¿cómo sigue? Así que regresa a los 15 minutos, y me dice, aún sigue muy bien. ¿Cuánto hay en el envase? Dos litros. Entonces le dije, bueno, váyalo a la cirugía, así que termino este caso, y voy a hacer ese caso. Así que voy a ver al paciente después, y le digo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo está la clavícula y el hombro? Sí, está un poco doloroso. ¿Y cómo se siente esto aquí? ¿Estás respirando bien? Sí. Así que la presión está normal, y todo está bien. Y la razón por la cual estaba también, es porque le estaban regresando la sangre al paciente, él terminó con una pérdida de tres litros de sangre. En este caso, la mayoría diría, bueno, que después de cierta cantidad, tiene que ver si tiene un sangrado quirúrgico. Pero este es solo un ejemplo del hecho de que estos tubos pueden drenar mucha sangre. Uno. Dos, que si devuelve la sangre al paciente, eso probablemente sea bueno para él. Finalmente, voy a tocar una última cosa. Esta es otra área que enseño en mi práctica de la última década, el trauma toráxico. Entonces, vemos esto comúnmente, todo el tiempo. Así que, yo comencé, y me esconden estos pacientes porque me gusta fijar los esternones, el esternón. Así, ¿cuándo hacerlo? Esa es la pregunta, la indicación para hacerlo. ¿Por qué nosotros fijamos la fractura de fémur? Sabemos por qué podemos colocar un paraguas y dejarlo así por seis semanas y puede curar, sanar bien. Y hay muchas formas de hacer esto, pero hemos pasado por muchas cosas y no podemos fijar esto internamente. Sabemos que estos son muy útiles. Duren los primeros días después de que se colocan el fémur, pero luego no duele durante las seis semanas. Así que, la fijación externa es algo que he intentado y lo llevo haciendo un tiempo. Y si ven por qué los cirujanos fijan esto y por qué no, la mayoría lo hace para eventos tipo crónico, cuando hay deformidades externales, pero no lo hacen de manera aguda. No, demasiado, demasiado dolor. El señor no se puede levantar aquí. Oh, aquí. Ahí. No tanto ahí. 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 Entonces, ese es el punto exacto. Hay que poder encontrar el punto exacto. Este es el tipo de paciente, de residente, dice, no está desplazado, pero no se puede levantar porque tiene un hueso fracturado. Y no haría una estroctomía en una persona. Y luego dicen, ¿por qué no fijar este hueso? Y si no se puede levantar, en este caso, no lo fijaré, pero si se puede levantar, lo puedo ayudar ahí con la parte pulmonar. Hay muchas cosas que se utilizan. Yo utilizo las placas más largas, pero ahora utilizo estas más pequeñas que tienen esta forma y pienso que para la movilidad. Él tiene... Esto es post-operatorio. No está tan mal ahora. No, puede tocarse. Una vez más. Una vez más. Bien. Toma dos. Toma dos. Bien. 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 Así que, este es el caso clásico. Muchas personas que, por ejemplo, una niña de seis años se veía bien, pero se golpeó la frente y no podía levantárselo de la cama. Es el tipo de pacientes que responden mejor en este tipo de cirugía. ¿Dónde duele cuando me presionas el tórax? Así. Este caballero, él fue a cuatro cirujanos toráxicos y nadie le fijó el externo y le dijo que no le podían fijar el externo porque estaba muy cerca del corazón y le preocupaba lesionar el corazón. Así que, él se mudó a Arizona por el golf, pero no podía hacer golf por esta fractura. Así que, él estaba jugando golf y yo fui a jugar con él. Así que, lo hago por el dolor. Y, entre las indicaciones, nosotros no operamos si hay más dolores. Pero a estos pacientes parece que les va muy bien. También lo hago por la no unión. Pero esto es una situación más rara. Hay que investigar y hacer un seguimiento a largo plazo para esto, pero hay que pensar en esto con estos pacientes. Y con eso termina el túnel y veo la luz. Muchas gracias.